Sabiendo que lo escondido es contra las leyes del amor Me encuentro frágilmente enamorado de una chica y de su corazón Pero lo que tenemos solamente se revela escondidas Y duele que con otro vivas y con patas toda tu vida Los días se me hacen daño, las noches son muy frías Presiento que me desespero, engañado solo con mis fantasías